Desde la rotonda vengo pa' la mitad Desde la rotonda vengo pa' la mitad Solamente por quererte, hacha, cha y vivir Me voy, me voy, ay, sabe Dios, si volveré Solamente por quererte, hacha, cha y vivir Me voy, me voy, ay, sabe Dios, si volveré El río vuelve a su cauce pa' lo pecar La bolotina ha subido pa' lo pecar Pero el cariño no vuelve, hacha, cha y vivir Me voy, me voy, ay, sabe Dios, si volveré Pero el cariño no vuelve, hacha, cha y vivir Me voy, me voy, ay, sabe Dios, si volveré Y desde la rotonda solo vengo a verte aquí Lita, palomita ¡Eso! Y vamos a bailar ahora sí la angelada Ahí, juntamente con toda su familia Señora Carmencita, vamos Señora Carmen, ¿cómo te bailas? Gózalo, gózalo Y ¿dónde está los wichis, wichis? Desde la rotonda vengo pa' lo pecar Desde la rotonda vengo pa' lo pecar Solamente por quererte, hacha, cha y vivir Me voy, me voy, ay, sabe Dios, si volveré Solamente por quererte, hacha, cha y vivir Me voy, me voy, ay, sabe Dios, si volveré El río vuelve a su cauce pa' lo pecar La colondrina ha sumido pa' lo pecar Pero el cariño no vuelve, hacha, cha y vivirá Pero el cariño no vuelve, hacha, cha y vivirá Me voy, me voy, ay, sabe Dios, si volveré Salud ¡Uha! Señor Maldita, salud ¡Eso! ¡Y cómo se mueven los balones, a ver! ¡Agarra a tu pareja, compadre! ¡Muébalo, mágalo, mágalo! Para nuestro ingeniero, Alejandro Calderón Buena primo Clavelito, clavelito Debe irme para el camino más triste Ya no me hace puter ¡Clavelito, clavelito! ¡Clavelito! Me reí, ya no he de volver Yo en la puerta de tu casa Ya no me has de ver Me reí, ya no he de volver Yo en la puerta de tu casa Ya no me has de ver ¡Eso! ¿Y cómo se mueven las mujeres? A ver, esa poñerita, esa cinturita Esa poñerita, esa cinturita ¡Epa! ¿Y los fanas cómo bailan? Los fanáticos del folclor, vamos ahí ¿Dónde está la pororosa? ¿Dónde están los cinturones? Ahí está, también, los papaditos están tomando ¡Otra vez! Clavelito, clavelito ¡Fuerte! ¡Fuerte! Clavelito, clavelito Me reí, ya no he de volver Yo en la puerta de tu casa Ya no me has de ver Me reí, ya no he de volver Yo en la puerta de tu casa Ya no me has de ver ¡Fuerte! ¡Fuerte! Para los amigos de la orquesta Anebri Ahí está Vamos a dame Cervecita ¿Quién es cervecita? Vamos Ahí Mueve tu cintura Mueve tu cadera Mueve tu cintura Mueve tu cadera ¡Sabor! Estoy lejos Me quieres más Estoy sed No quieres ver Es por eso que ya me voy Estoy lejos Me quieres más Estoy sed No quieres ver Es por eso que ya me voy Es por eso Me grito, lindo, chacno Yo por este amor Que nunca te olvido ¡Caña! Es por eso Me grito, lindo, chacno Yo por este amor Que nunca te olvido Cañita, caña, verás Por tu culpa voy a llorar Cañita, caña, verás Por tu culpa voy a llorar ¡Eso! Y esa muertecita Y esa muertecita Esa muertecita, mi amor ¿Dónde están los wichis, wichis? Wichis, wichis Arriba Wichis, wichis Arriba Ahí Arriba Arriba Cajita, caña, verás Por tu culpa voy a llorar Cajita, caña, verás Por tu culpa voy a llorar Estoy lejos, me quieres más, estoy sed, lo quieres ver, es por eso que ya me voy Estoy lejos, me quieres más, estoy sed, lo quieres ver, es por eso que ya me voy Es por eso, negrito, lindo, chanocho, por este amor que nunca te olvidaré Es por eso, negrito, lindo, chanocho, por este amor que nunca te olvidaré Calvita, calaveral, por tu culpa voy a llorar Calvita, calaveral, por tu culpa voy a llorar Estoy lejos, tú quieres ver, estoy tan cerca a ti y no quieres bailar conmigo ¿Cómo se baila la familia Más Alegre? Por el fondo, mira Calvita, calaveral, por tu culpa voy a llorar Eso de quererte negro tiene una cosita Entra por los ojos, negrito, chino, el alma queda Entra por los ojos, negrito, chino, el alma queda Ahora si no quieres, ándate con otra Ahora si no quieres, ándate con otra Eso Para toda la familia Más Alegre Señora Blanc Eso, eso, eso Y como se baila en los Algarado 2025 La señora Blanc Mujizanga y la señora Carmen Condori Ahora si no quieres, ándate con otra ¡Sú! ¡Sú! Con un ataque y aquí negro Chuy, mamá, churista Negrito, chuy, mamá, churista Con un ataque y aquí negro Chuy, mamá, churista Negrito, chuy, mamá, churista Mayurú, 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 una siña está aquí Mayurú, mayurú, una siña está aquí Ahora si no quieres, ándate con otra Ahora si no quieres, ándate con otra Eso de quererte negro tiene una cosita Negrito tiene una cosita Chicas Eso de quererte negro tiene una cosita Negrito tiene una cosita Me entra por los ojos Negrito llena el alma que era Me entra por los ojos Negrito llena el alma que era Ahora si no quieres, ándate con otra Ahora si no quieres, ándate con otra ¡Otra vez! Muchas gracias por el cariño A todos ustedes Gracias por compartir Las interpretaciones de Dominga Rafael Música Y bailando goz cansado ¡Ahora! Lí, lá, ra, lí, lá, 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 lí. ¡Ahora! Esa vueltina, corazón, esa vueltina Sigue, sigue La taquiraquineró, chui mamá, churista Te grito, chui mamá, churista Mayurú, mayurú, me nací acá Mayurú, mayurú, me nací acá Ahora si no quieres, ándate con otra Ahora si no quieres, ándate con otra Eso de quererte negro, chui Las cositas Eso de quererte negro, tiene una cosita Te grito, tiene una cosita Entra por los ojos, me grito, chenela la piedra Entra por los ojos, me grito, chenela la piedra Ahora si no quieres, ándate con otra Ahora si no quieres, ándate con otra Y como se gozan las mujeres y los varones Vamos, compadrita, vamos, compadrito Esa vueltina, esa vueltina Esa vueltina Esa puñera, compadrita Para mi compadre Saca el uichi-wichi, compadre Si no quieres, ahora si no quieres, ándate con otra Vamos al público, vamos Seguimos bailando Eso, eso Muchas gracias por el cariño Vamos Ahí está Rafaela, bailando con el público De esta bonita pieza Vamos ahí Y que viva los carnavales Con Marino, cantando siempre de corazón Rafaela, hey Así, así Qué bonito Y compadrita, agarra a tu parejita Agarra, agarra a tu pareja Y lo gozamos Muévelo, 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 muévelo Ay Ese pasillo Miremos, está lindo Y ahora sí lo canta Ay, ay, ay Muchas gracias Vamos a seguir compartiendo Ahora se viene Pamela Vamos a cantar con Katia 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 Vamos a cantar con Katia